Miren el buzo que me puse hoy Me puse el buzo De mi skin default Este es mi skin default Este buzo es Clásico, es el clásico de Alehuang Ahora no sé, me reconocen Más por el buzo ese de violeta Que uso, el buzo El que tiene una cara acá En los fanarts y eso me dibujan con ese Pero es porque bueno, el violeta es más lindo O sea, es más lindo color violeta A ver los fanarts, hace un momento que no veo fanarts A ver fanarts, voy a ver los fanarts De mis seguidores, a ver Lo voy a calificar con Toda la sinceridad del mundo O sea, si me parece una mierda, me voy a reír No, no me voy a reír, porque capaz es Lo hizo una nita de 11 años Y me da, lo hizo con todo el amor Del mundo y no puedo decir que es una mierda ¿Entendés? ¿Qué prefieren? ¿Que sea sincero? ¿O que sea Alehuang Buena persona? ¿Qué prefieren? ¿Sincero? Va, voy a ser Sincero, pero a la vez Como que tampoco me da la mierda, ningún dibujo Voy a decir que es una poronga Solo me voy a reír si me parece gracioso He estado dibujando por primera vez en laptop Y decidí hacer rápido No le eché mucha gana Noté que parecía un poco Ale Y una cosa llevó a la otra Esta es la típica que dice No, no le eché muchas ganas, no sé qué Y hace alto dibujo Tipo la del colegio que dice No, no estudié tanto hoy para la prueba Creo que voy a desaprobar Pum, se saca 10 Esa Oli, vengo a mostrar este dibujito Que hice hoy en clase Hace mucho le hice un dibujo a Ale Y se lo pude dar en la vida real Espero algún día poderle este también No, este dibujo está bueno Arroba Omega Relul Buen nickname, eh Buen nickname Omega Relul Este chabón dibujó otra miniatura Una miniatura mía dibujó ¿Se acuerdan que la última vez puse una miniatura? Puse una miniatura Un fanarte A ver si sigue estando A ver la gente que comenta sobre eso Acá está, acá está, acá está Acá está, acá está Pará, pará Voy a ver los comentarios A ver qué ponen A ver La portada Ja, ja, ja Sí, sí Volviste a revisar la miniatura Like sin este video Para ver una miniatura Vamos, vamos Bueno, ¿qué les parece? ¿Pongo esta miniatura? ¿Pongo esta mini? No, tira, no voy a usar esta No voy a poner esta miniatura No, no voy a poner esta miniatura Ya está, ya está Ya terminó el chiste Porque después El fanart El canel de fanart Se va a llenar de miniaturas dibujadas así Yo voy a empezar a cambiar todos Y de nada Todas mis miniaturas van a ser así dibujos Así que no, 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 no No, amigo Está bueno, eh Estoy tipo Parezco un alien igual Parezco un alien Pero me gusta Es como una animación Oh, soy un stickman, amigo Soy un stickman Este me gusta Me gusta también Soy un stickman ¿Qué estoy haciendo fuck you acá? ¿Qué estoy haciendo fuck you? Estoy tipo No Che, yo quería Criticar Y quería decir Algún video Quería encontrar un dibujo Esto es una poronga Pero dibujan re bien No lo puedo creer Amigo, alto dibujo Alto dibujo, ¿no? Este Yo quería decir Amigo Me quiero cagar de risa No sé qué Alto dibujo No lo puedo creer Está ahí da igual Esta Esta Captura me mataron, eh En esta captura Parezco No sé qué parezco, eh Me mataron en esta captura Prometo hacer un dibujo mejor Les mentí Desaparecí por no sé cuánto Y les traigo esta basura Que duerman bien Está bueno igual, eh No, Ale Deja los porros ¿Cómo? Me descubrieron, gente Me descubrieron Está bueno igual, eh Es como Un estilo Este es como un estilo Comic, boludo Es como un cómic, ¿o no? El cómic de Ale Wang, gente El cómic de Ale Wang Igual No, no, no No nos ríamos No nos ríamos, gente No nos ríamos Está bueno, está bueno, boludo Está bueno, gente No sean forros No sean forros, boludo No sé, ¿de qué se ríen? Pero bueno Yo no soy la casita de nadie Yo soy mi propia casa Les tengo que cobrar Les tengo que cobrar renta Ale pobre ¿Cómo que Ale pobre? Está bueno, eh Está bueno Ah, no, pará Tengo el pelo roñoso Tengo Moscas Volando Y tengo Como suciedad en la cara Que es tipo un numeral Oh my god Solo Ale presenciando sus pizza doritos Antes de comerle Y decir que sabía mierda Ego, la pizza doritos No sabía mierda La pizza doritos sabía Sabía rica, eh Sabía, ¿cómo decís? Sabía rica Está bien dicho, sabía Estaba rica Estaba rica, boludo O sea A ver De todos los Ale Cocinas Tengo que admitir Que fue el más feo de todos O sea De todos los Ale Cocinas La pizza doritos Fue la peor de todas Tipo el sabor Pero no estaba mal O sea, se podía comer Se podía comer Y es más Fue mi cena ese día Así que nada Yo la bancaba Estoy gigante Estoy gigante Oh, eso está bueno Eso está bueno Oh Oh No No Todas las reacciones eran Oh Oh, mirá los emotes Hay un ratje durmiendo acá Yo con Joel Joel ya Igual sigue estando ahí Joel Sigue estando acá Lo que pasa es que el emote murió Porque lo spammeaban mucho O sea, el emote murió Pero está acá ¿Cuándo lo agregaré? No sé No sé cuándo agregaré Joel No, encima quedo como un pelotudo Boludo Mis amigos vienen a mi casa Y ven que tengo un pez Tipo, no entienden nada ¿Por qué tengo un pez En resolución 160p? En mi casa parado acá Tipo Literalmente Quedaba como un pelotudo Venían y decían ¿Qué es eso? Y yo ahí explicándoles No, no Una boludez que tengo ahí Me decían Me decían Ah En su mente estaba como Este es un pelotudo Los que no saben No le saben No le saben Boludo Mi abuela vio una foto Mi abuela tipo Vio una foto Y pensó que había Tipo Había pescado un pez Pensaba que era un pez en serio Pero le dije No, no era un pez Vamos Vamos para allá Ay, la concha de la lora Me cagué con mi propio reflejo Soy un pelotudo Hay unos ojos ahí Pero si miro para atrás No hay nada No, está buenísimo esto ¿Cuándo puedo ver esto, amigo? Esto está buenísimo Lo quiero ver esto Esto está buenardo ¿Cómo? ¿Cuándo puedo ver esto? Quiero ver el El dibujo de ¿Por qué mandaron? Gente, me parezco a Garu Mandaron una foto a fanart de Garu Soy Garu Soy Garu, gente Nada que ver ¿Cómo voy a ser Garu, boludo? ¿Cómo voy a ser Garu? A mí igual ahora me pongo a pensar Amigo Garu tiene Garu es Tiene el peor disfraz del mundo O sea, tiene un enterizo Tiene un enterizo negro Con un corazón en el medio Y dos guantes rojos Y tipo, malísimo el disfraz de Garu Ahora me lo pongo a pensar bien Es malísimo el disfraz de Garu ¿Qué es ese disfraz? ¿Por qué tiene un corazón en el medio? Ay, Dios mío No puedo creer Me da risa la cara de Fran, boludo Tipo, encima me agarraban Me agarraban una foto En el que el tipo está ¡Ahhh! ¡No! Hable con flequillo Si viene cómic ¿Qué es esto? Los raches se rebelan No lo puedo creer Este está buenardo igual Este está buenísimo, amigo ¿Qué es esto? Está buenísimo este dibujo Este dibujo está Está buenardo o no Los raches se rebelan No lo puedo creer Amigo, alta escena de anime o no Esta Tipo Imagínense una escena que diga Llegó mi momento Lo estuve Esperando Todo este tiempo Te dije que jugaras Roblox Y yo ahí No te saldrás con la tuya Uy, está bueno, ¿eh? Está bueno Si viene cómic Uy Estaría bueno, ¿eh? ¿Se imaginan? ¡Ew! El que haga un cómic Le regalo mil dólares No, mentira No le voy a regalar mil dólares Pero el que quiera hacer un cómic Si lo sube Lo vamos a ver todo Che, este Este parece Es como que Soy yo Pero no soy yo ¿O no? Soy yo Pero no soy yo Uh, este está bueno, ¿eh? Este está bueno Este está bueno Este me gusta Parezco Una puti No, este está bueno Igual Esto lo tengo atrás No lo uso nunca No, ¿saben qué? Voy a cambiarlo por Voy a cambiarlo por el gorro de Timo Que es mejor El gorro de Timo Ahí va Ahora sí El gorro de Timo Aguanta el gorro de Timo, boludo Ahí va